Se arrancó el partido en el Estadio Olímpico de Córdoba Están jugando Belgrano y Rosario Central La mente de Gaitán, llegaba Piorucci Va a tirar el centro, el centro para Artime Bulhubasic, dicen que es un muy buen jugador El centro para Artime Ganado de arriba, Bulhubasic con los puños A ver que hace el Tati ahora La saca Walter Gaitán, para acariciar esa pelota en el área Está Charles Pérez también, Piorucci Gaitán, Raj, Raj, salva a Belgrano Este es Carracero Sigue Carracero, habilitado Piorucci Piorucci La pelota pasó sobre todo el arco Qué bien la hizo Gaitán, por favor Gaitán, Raj Raj se queda en dos tiempos Con esa pelota apareció el Gaitán Marcelo Carracero Qué buena pelota le metió Walter Gaitán, se viene Gaitán para el primero Gaitán, 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 Raj Se queda con la pelota Se acaba de salvar Belgrano Qué entendimiento entre Carracero y Gaitán González Este es Capeletti Pega con Moreno La pide Pierucci También Macera Tessi Pelota para el Rafa Moreno La mole mole Se presenta hoy Y todo Córdoba habla de ese combate No tanto de Belgrano y de Central Un partido Ataca Central Disculpe No es Ricosa La tiene un pide Un tirrack Salva De forma espectacular a Belgrano No lo tienen los planes La última quizás del primer tiempo El centro para Atema Bull jugó así Ricosa Espectacular el uno Pero no hay variante Ya están jugando en este segundo tiempo Pelgrano Cero Central Cero En el gris Amacera Tessi Carracero Y Pierucci El centro para Amacera Tessi A las tapas Todo control Se retira el número 37 Fernando Javier Pierucci Ingresa en su lugar El jugador Diego José Perro Tiene 20 años Juega de volante 21 minutos Centro para Ábano Se lo acaba de perder Belgrano de Córdoba El cabezazo era de López Ya Lo busca Martí La tiene Leo Torres Está limitadísimo Enría para el primero Enría Justo Pero justo Ricosa Justo cerró El jugador David Serleto Inclina la cancha Belgrano Lo buscan Artime Buljó Bací Se jugó la vida El tatí Se jugó la vida Una pelota Impresionante Impresionante Tapó Como dice Gabriel Se la jugó Tomó el balón Y llegaba justo Un hombre de Belgrano Cuando había Cabeceado Artime Torre La tiene Artime Artime Para Enría Enría Buljó Buljú Bací Enorme El tatí Ricosa Esta puede ser Importante para Central La tiene Carrasido Lo busca Juan Ramón Jara El centro Se lo fue la pelota Erros Era buena la de Central Se pone Leo Torres Lo buscan Enría Se viene Enría Se viene Belgrano El centro No podía El jugador González La tira El negro Ábalos Se salva Central Otro pelotazo Llega Leo Torres 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 Tres Jara Otra vez La pelota Es de Central Está solo Erros Sobre la derecha En cara Central Se viene Iván Moreno Ataca Central Sigue Moreno Lo tocaron Esto muy bien Leo Torres Se viene Torres Tocas el Artime Torres Para Artime La Artime Gravici Partido es Realmente abierto Erros Le hizo bien El pibe Arranca Central Se viene Central Sigue Erros 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 Se salió Belgrano Interrecero También va a ser A Tessi Justo Rechazó esa pelota El jugador Pesa Se viene Carras Sigue Central No lo podía Rechazar Belgrano 20 segundos A este Del grano Cero Central Cero Danich Arnés Pérez Gravinsky Pérez Cuando el árbitro Hugo Cordero Dicen que se terminó El partido Acaba de finalizar Este año 98 Entre Rosario Centrario Del grano Hecho Él Él Gracias.